Hermano Wilson, para mí es una bendición haber estado con ustedes, me da tristeza decirles esto, pero es una gran verdad, nunca vuelva a cancelarme las actividades, porque no es conmigo, es con Dios papay, lo amo, lo aprecio en el amor de Cristo, y se lo digo aquí cara a cara, nunca me cancele las actividades, porque oiga lo que dice la Biblia, se lo voy a leer con la Biblia, primer libro de Samuel, oiga lo que dice Samuel, oiga lo que dice Samuel. Primer libro de Samuel, escuche lo que dice, bendito sea el nombre de Dios, Samuel habla claro hermano, a través de su palabra, mire lo que dice el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 7, oiga lo que dice, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 7 dice, Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo, en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, a quien desecharon, ah, porque no te han desechado a ti, sino a mí, me han desechado. Oiga lo que dice esto, para que no reine sobre ellos, pueden ustedes ser buenos cantantes hermano, yo me alegro porque tienen un bonito grupo, cantan bonito, excelente el ministerio que Dios les ha dado. Músicos también, yo sé que ustedes son músicos, pero si ustedes rechazan la palabra, son enemigos de la palabra, me odian por predicarle la verdad, están perdiendo su tiempo tocando un instrumento aquí arriba del altar, y se lo digo con todo mi corazón, y aquí arriba de este lugar. No me da pena decirlo, porque es palabra de Dios hermano, déjense corregir, para que así no solamente disfruten las bendiciones aquí en la tierra, sino también vayan a disfrutar allá arriba hermano. Nuestro hermano Wilson ha recibido milagros de parte de Dios, ha recibido bendiciones de parte de Dios, así que portémonos bien, para que disfrutemos en la tierra, y disfrutemos allá arriba, y que no nos vaya a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto, tuvieron comida, hasta que para que les salieran por las narices, recibieron ropa, zapatos, calzado, comida, de todo, Dios les mandaba maná, les mandaba la nube, para que los cubieran el sol, y así esta gente se rebelaron hermano. Pero dice que mientras en estos cuarenta años que estuvieron dando vueltas en el desierto, murieron como quince mil, sin contar mujeres y niños. Así que con todo mi corazón, que el Señor les bendiga a todos, gracias por el privilegio que me dio hermana pastora, hermano pastor, hermano Luciano que se encuentra en Estados Unidos, que el Señor les bendiga. Gracias por haberme dado ese privilegio de estar aquí con ustedes, y no contradigan la palabra, no contradigan la palabra, al contrario, mejor dele, trabaje, sírvale a Dios, y mire, no se oponga a la palabra, porque no es conmigo, es con Dios, es con Dios. Y el que va a quedar mala es usted, no soy yo, es Dios, es Dios, porque yo solamente lo estoy corrigiendo con la verdad, con la palabra de Dios. Así que el Señor les bendiga, oremos los unos por los otros, pero también hay que exhortarnos unos a otros, como dijo Pablo, para que juntos crezcamos y un día estemos allá en la patria celestial, en la gran ciudad de la cual habla Apocalipsis 21.